Super Clean, fanáticos de la limpieza. WhatsApp y demás para que nadie cayera en esta patraña, pero bueno, al rato ya lo habían borrado porque, bueno, parte de mis amistades, mis hijos y demás empezaron a pedir bloquearlo y demás, así que bueno, pero sí. En tu caso hubo como un cruce ya en la misma red social, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí, 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 por suerte, bueno, como vos decís, a Nicolás y a mí nos conocen de nuestro trabajo y demás, así que bueno, fue eso lo que hizo reaccionar también automáticamente, porque después que lo habían borrado a Nicolás, automáticamente habían puesto la mía. Así que, pero bueno, por suerte, evidentemente, por lo que me enteré por las noticias, ya lo habrían atrapado y un fragante a esta persona y ya estaría solucionado, gracias a Dios, ¿no? Claro, igual es feo y uno dice y también demuestra y es descriptivo del crecimiento de Bariloche como ciudad, ¿no? Porque son rostros que para la jerga cotidiana son muy conocidos, es difícil que alguien no relacione ese rostro con un nombre conocido, pero evidentemente hay un Bariloche que es de otras generaciones, que hay gente que se ha ido incorporando y que es pasible de ser engañada, ¿no? Sí, sí, totalmente, lamentablemente, viste que ahora con todo esto, la tecnología y demás se utiliza mucho para las estafas y demás y eso es lo que hace que también, bueno, desde distintos lugares creo que se están pergueñando este tipo de cosas como para poder estafar a la gente que lamentablemente usa estos medios nosotros y a gente conocida como para poderlos atrapar y bueno, es lamentable, es lamentable. Pero bueno, sí, Bariloche ha crecido y también ha crecido todo lo que es este tipo de delitos, se va perfeccionando y la cosa va avanzando y así estamos, pero sería mucho más productivo que laburaran, ¿no? Eso sería más productivo realmente porque creo que igual el que quiere laburar de alguna forma lo hace, así que bueno, es así.